El Cuerpo Medio de Arica constantemente está concurriendo a los rescates de animal pero también queremos hacer un llamado a la comunidad que es importante la tenencia responsable de animal la ley cholito muchas veces por redes sociales y critican nuestra labor a no concurrir a algún tipo de emergencia pero es importante mencionar que también al rescatar a un animal tiene que tener un responsable, un dueño de ese animal como también la seguridad del bombero han ocurrido en ocasiones que el gato se encuentra en un poste y eso obviamente genera un riesgo al voluntario al subir porque también puede sufrir un golpe eléctrico por eso es importante y que entienda la comunidad que lamentablemente hay situaciones que se ponen en riesgo al voluntario por lo tanto no es factible realizar el rescate animal si ese animal que es rescatado no tiene dueño es importante destacar que esa persona quien llama a bomberos al 1-3-2 debe hacerse responsable ya que en ocasiones no ha pasado que al rescatar al animal bomberos se hacen responsables por lo tanto hacen un llamado a la comunidad que llama al 1-3-2 de informar que hay un gato, un perro que hay que rescatarlo también tiene que hacerse responsable la persona que llama que llama la persona que ama el edad que llama